Me enamoré de ti, sentí algo tan bello de amor Los besos que le distes a mi boca fueron los que me gustaron Creo que cada día pienso que Dios te envió del cielo para estar juntos solos tú y yo Quiero confesarte que me muero por un beso más de tu boca Chiquitita, cada vez que miro al cielo las nubes por manos te quiero Hoy no más Y como lo mueves Hey, 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 hey Muévelo al estilo de los Zobardo Bayotri, salvadoreño de corazón Me enamoré de ti, sentí algo tan bello de amor Los besos que le distes a mi boca fueron los que me gustaron Creo que cada día pienso que Dios te envió del cielo para estar juntos solos tú y yo Quiero confesarte que me muero por un beso más de tu boca Chiquitita, cada vez que miro al cielo las nubes por manos te quiero Hoy no más Hoy no más Y como lo mueves Hey, 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 hey Muévelo al estilo de los Zobardo Bayotri Hay, hey, 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 hey Gracias por ver el video